y supuestamente el chofer de la 11 está abajo de la guagua que lamentable hay personas heridas vamos a ver este zoom de esta cámara hay personas fallecidas mire ahí un hecho lamentable la onza de que venía sumamente rápido y estaba muerto debajo de la onza y yo lo protejo a su familia, es que es pena está aquí hay bobo con eso, mire una persona fallecida ahí una persona fallecida ahí es un hecho muy lamentable Dios Padre eso le pudo haber pasado a cualquiera de las gallinas yo estaму en la cocina que voy a February bien sí ¿Cómetro quiere llevar allá ahora? te vamos a tratar sí ồ speed fe ¿Para aquí para atrás?